Saludos, buenas tardes para toda la República Dominicana, buenas tardes Santiago, sean todos Bienvenidos al programa Denuncia Comunitaria a través de Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones Transmitiendo desde el primer Santiago de América para el mundo Y dándole las gracias a Papá Dios, el Todopoderoso que permite que en este día estemos compartiendo con usted En el día de hoy señores me acompaña el destacado comunicador Francis Fernández, bienvenido Francis Buenas tardes Jay, buenas tardes Santiago, buenas tardes República Dominicana Y como tú dices dándole primeramente a Dios las gracias por permitirnos estar aquí en este su canal, en este su programa, su espacio Denuncias Comunitaria Así es, siempre agradecido de Papá Dios por darme la oportunidad, por darnos la oportunidad señores Hoy es un día que el que está vivo tiene que darle gracias, usted sabe por qué Porque que Dios sigue abriendo las puertas, Dios es grande, Dios es poderoso Y quiero una vez entrar en materia para poner la frase del día en el día de hoy Presentarle la frase del día, atención señor director, cuando pueda por favor la frase del día Que es muy bonita y quiero compartirla con todos ustedes en el día de hoy Señores, que bonita es la vida, como dice la canción Que bonita, que bonita es la vida Dice, nunca seas esclavo de tu pasado, sino arquitecto de tu futuro Pero que bonita frase, nunca seas esclavo de tu pasado, sino más bien arquitecto de tu futuro Así es, tenemos una llamada Francis, buenas Buenas tardes Bueno se fue Bueno vuelvo a marcar Señores, que frase más bonita, nunca seas esclavo de tu pasado, sino arquitecto de tu futuro Eso es ganancia.com Iniciamos con una muy buena frase señores Así es La persona que está llamando, recuerden esto es denuncias comunitarias, pueden volver a llamar y acá estamos para servirle Al 809-226-3353 Atención, 809, ok, tenemos una llamada Hello, buenas Hola Buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Oye, y la señora, ya no está Ella está ahora mismo, tiene unos compromisos y no puede venir esta semana Buenas tardes, yo soy la señora que siempre te saluda Ay sí, mi doña, bella Un beso para usted Bendiciones para usted, señora Igualmente para los dos Gracias, gracias Feliz Navidad Feliz Navidad y un próspero año Así es Abrazo caluroso para usted, señora Señores, entramos en materia de una vez Señores, el presidente de la república, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona Viquiana, elevó a 69 mil pesos una pensión al artista, la Viquiana ¿Se acuerdan ustedes de la Viquiana? Exactamente, esa artista que interpreta a la mala La mala, Viquiana, que es oriunda de tamboril Viquiana, el presidente de la república, le puso una pensión Le elevó a 69 mil pesos al artista Viquiana Ahí está Viquiana Yo creo que por favor, señor director, me ponga la primera imagen De la primera artista, mírala ahí Viquiana, que bien, me siento contento Porque Viquiana se lo merece Se lo merece, se lo merece Pero también hay que destacar Que no es desde ahora que estamos escuchando a Viquiana Viquiana, no es desde ahora, Francis No, Viquiana lleva una trayectoria bastante larga Y creo que aún no ha sido reconocida como debe reconocerse Ella la va a reconocer, supongo Sí, vamos a esperar que así sea Nosotros no podemos echarle leña al fuego Con lo que tenemos que esperar Que las cosas lleguen a su tiempo Exactamente Porque queremos las cosas rápidas Queremos las cosas de una vez Vamos arriba, no A veces las cosas tomándose su tiempo llegan mejores Así es ¿Qué es lo que tú me tienes, Francis? En la segunda noticia Mira, en esta segunda noticia acá dice que Vaní En el ayuntamiento de este municipio Declaró tres días de duelo por la muerte de por lo menos siete vanilejos En el accidente del pasado jueves en el estado mexicano de Chiapas Ay sí, ay sí Eso fue una tragedia inmensa Ponme la imagen del señor director Vaní ha declarado tres días de duelo por la muerte de esas siete personas Pero hace tres semanas atrás, Francis, que hubo un problema ¿Tú te acuerdas de las yolas que se cayeron en el mar? Bastante naufragios Sí, eso fue una Pero, Melio, hacen como tres semanas atrás Hubo muerte en San Francisco de Macorís En el municipio del Aguacate y arriba Arenoso Arenoso Donde una persona perdieron la vida ¿Qué es lo que está pasando? Incluso hubo una embarazada Que ella se fue embarazada y también perdió la vida Y dejó dos niños en la oferta Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Melio? No sé qué está pasando Que nosotros, dominicanos Atención, dominicanos Dominicanos Los dominicanos estamos desesperados Somos dominicanos A veces queremos salir a buscar un mejor futuro Y lo que encontramos es la muerte Señores, ¿cómo es posible Que personas están inventando con su vida? Y déjame decirte una cosa Que eso es un negocio grande Déjame decirte Claro, eso es narcotráfico de humanos Porque ellos lo que están Eso es un negocio de millones y millones de pesos Que esa persona Microtráfico Pero, imagínese usted Esas personas Tienen el valor tan grande De tomar esa yola Arriesgando sus vidas Sí Y He visto casos Que llegando allá A su destino final ¿Qué sucede? La yola naufrae Señores Dolor para sus familiares Hay que tener conciencia Vamos a tomar conciencia Porque nosotros En nuestro país Podemos sobrevivir Trabajando honradamente Y hay otros países Que usted puede ir Legalmente Solamente Tenía que ir a sacar su pasaporte Y señores Hay muchos países Miren Ahora mismo Hay países Que están necesitando personas Para trabajar Y se han abierto las puertas Nuevas oportunidades Señores Hay otra noticia Que está dando duro En las redes sociales Y es que Sergio Vargas Repalda la pensión De artistas La comunidad de artistas Dominicanas Es muy pobre Dice el merenguero Sergio Vargas Ponganme la imagen Ahí por favor De Sergio Vargas El negrito de Villa Que dice El merenguero dominicano Sergio Vargas Salió en defensa De los artistas Que recibe una pensión Dice él Asegura que esa comunidad Es muy pobre Asegura que la clase artística Dominicana En general Es pobre Y una pensión Es un derecho Al que aspira Todos los dominicanos Sin importar su naturaleza Ahí está Exactamente Sergio Vargas Está en defensa De los artistas Que han recibido Una pensión Del estado dominicano Asegurando que Esa comunidad Es muy pobre Pero es que Yo conozco personas En la república dominicana Artistas Señores Que reciben pensiones De 10 mil pesos 5 mil pesos 7 mil pesos Y hay otros artistas Que no reciben Ni uno No reciben absolutamente nada Pero Francis No vamos a ser egoístas Ni mezquinos Vamos a darle La oportunidad A nuestro querido Señor presidente Luis Abinader Que está haciendo Un buen trabajo A que Luis Abinader Reconozca a él mismo A través del ministerio De cultura La ministra Milagros Milagros Germán Que milagros Tome en cuenta A esas personas Del arte Y le de una pensióncita Buena Y también fueron personas Que trabajaron En el sector público No, no Y no tanto eso Y muchos de ellos También se esforzaron Para que nuestro señor presidente Sea presidente hoy en día Se pasaron en campaña Merecen Merecen Dígame Francis ¿Qué tenemos por ahí? ¿Ustedes que me tienen algo por ahí? Mira Las denuncias Que las personas están haciendo Son los atracos Ah no Eso está De mamacita En el sector Villa Progreso García Es el director Del comando central De la policía nacional Aquí Lo que es La 14 provincia Vamos a hacer un llamado Al director regional El general de brigada Ernesto Rodríguez García Que por cierto Tiene un buen equipo De relaciones públicas Ahí está mi amiga Marisime Ahí también está el padrino Amigo del medio Vamos a hacerle un llamado General Vamos a hacerle un llamado Al comandante Que está ahí en la otra banda Para que haga su trabajito Porque los ladrones Se están dando gusto Óyeme Los ladrones se están dando gusto Ahora mismo maestro Imagínese usted Y esta es la temporada Que a ellos más les encanta Atacar a las personas Esas personas salen a su trabajo Con su teléfono Algunas personas con dinero Y imagínese usted Le llevan su dinero Vamos a esperar Vamos a esperar Atención general Ernesto Rodríguez García Usted es un hombre bueno Usted tiene un buen equipo de trabajo Vamos a hacer un poco más De patrulla Y si Teng Y si Teng lo puso a usted ahí Es porque usted es bueno General Usted es un hombre Que está trabajando bien Y a Teng Hay que apoyarlo Porque Teng es de lo bueno Que ha sido criticado Si lo entendemos Pero Teng hace un buen trabajo Dígame Que usted me tiene Así es Hablando justamente Del mayor general Alberto Teng El director de la Policía Nacional Ha designado 50 oficiales superiores Como subdirectores regionales Comandantes y subcomandantes departamentales Coordinadores de área Y supervisores zonales Lo que lo integran son 14 coroneles 22 tenientes coroneles 13 mayores Y un capitán ¿Cuándo? El director ¿Cuándo? 13 mayores y un capitán El director le ha orientado Sobre la responsabilidad Que tienen en sus hombros Sí Para implementar un verdadero modelo De proximidad policial Donde deben actuar De manera armónica Con los comunitarios Yo lo que espero Que la policía A los delincuentes No le den tregua Porque muchas veces Cuando gana un delincuente La policía se mete por el medio No, que no se le puede dar golpes Que no se puede maltratar Lo entendemos Pero lamentablemente Hay que seguir trabajando Para que la Policía Nacional Como nuestro querido Presidente de la República Y también el Ministro De Interior de Policía Chubasque Chubasque Martí Señores Limpien Y hagan un buen trabajo Porque la sociedad dominicana Necesita Una policía diferente Francis Así es La policía que tenemos Todavía no da abasto Con los ladrones Porque que muchos policías Están compuestos con los ladrones Pero mira acá Jay Solamente en menos de 24 horas Hay 22 denuncias De robos y asaltos A manos armadas Y tiroteos Bueno Está fuerte eso Señores Otra noticia Que yo no sé Lo que vamos a hacer En este país La noticia dice La predicción De Danilo Medina Danilo Medina Sánchez Señor Ex presidente De la República Dice Atención señor director Dice El ex presidente De la República Danilo Medina Sánchez Dijo este martes Que quien trate De borrar las obras Del partido De la liberación dominicana Está perdiendo su tiempo Y proyectar Un seguro futuro Peledeísta En el 2024 Ahora bien Me pregunto yo Y donde va El PLD Para donde que va El PLD Para donde que van Los PLDistas Si duraron 20 años En el gobierno En el poder Y no hicieron Nada por este país Danilo Medina Es uno de las personas Que no debiera hablar Ese señor Debiera quedarse callado En su casa Acotado Un hombre que ha hecho Daño a este país A esta nación Yo quiero que por favor El señor director Me ponga el teléfono Que están ahí en pantalla Por favor Previamente Los teléfonos 809-233-226-3353 809-226-3356 Ahí están los teléfonos en pantalla Gracias Carlito Wey Gracias al líder 809-226-3353 Pueden hacer su llamada Pueden hacer su denuncia Hablando de El término que estamos hablando El Tribunal de Santiago Condenó a un hombre A 10 años de prisión ¿Por qué? Y el pago de 100 mil De multa Espera, espera Dámelo para atrás De la cinta ¿Cuánto? Condenó a 10 años De prisión Y el pago de 100 mil Pesos de multa Hallado culpable De violar sexualmente Y abuso psicológico Contra una hijastra De 14 años Desde que ella tenía 8 años Poco le cantaron Debieron cantarle 30 Así es Señor director Vámonos a la pausa comercial En breve retornamos Con más de su programa Denuncias comunitarias Lo mejor que le podemos dar A nuestros hijos y nietos Es una ciudad limpia Organizada y segura Con espacios para el sano esparcimiento En Santiago de los Caballeros Hemos superado la triste etapa De vivir en abandono y desorden Es que Abel Martínez Se propuso hacerlo Como una meta de entrega Y amor por su ciudad La población lo ha logrado Lo ve Lo disfruta Lo vive Y sobre todo Lo ha entendido Pero aún no terminamos Seguimos trabajando Esta será una navidad Muy especial Doña María Ya podrá limpiar su casa Lavar las frutas Y hervir los vegetales Para la cena de nochebuena Y fin de año Además de lavar su ropa Sin cargar cubetas Gracias a que por primera vez Su sector recibe El servicio de agua Cada día son más Los sectores que se están beneficiando Con los servicios de Coraazán Y para este nuevo año La institución pretende llegar A mayor cantidad de hogares De Santiago Coraazán les desea Una feliz navidad Y un próspero año Dos mil veintidós En el Centro de Medicina Estética Avanzada Está la doctora Carmen Rosa Guzmán Ofreciendo los servicios de Rejuvenecimiento facial Rellenos faciales Aumento de labios Aplicación de vitaminas en la piel Con mesoterapia Rejuvenecimiento facial a láser Peeling facial y corporal Micropigmentación capilar Cejas, pelo y otras áreas Tratamiento para la celulitis Y muchos servicios más A ti mujer que necesitas lucir Hermosa, radiante y rejuvenecida Visita la doctora Carmen Rosa Guzmán En el Centro de Medicina Estética Avanzada Estamos ubicados en la Plaza Zona Rosa Módulo D1-13 Con los teléfonos 829-724-9480 809-862-7999 Doctora Carmen Rosa Guzmán Yo le voy a hacer una pregunta ¿Usted quiere cuarto ahora mismo rayando? ¿Porraye? Ráyalo, 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 ráyalo Tu fracatán Ráyalo, 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 ráyalo Tu fracatán Pero los fracatanes de Conafra Pa' que te gane un fracatán de premio Así como lo oye Ráyalo, 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 ráyalo Tu fracatán Ráyalo, 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 ráyalo Tu fracatán Rápalo, que hay más de 500 millones de pesos Repartidos en todos los fracatanes de Conafra A rayar gana fácil Chica de oro Bingo millonario Pareinone, ahora el que a mí me gusta rayar es rapidito Con la garantía de Conafra, los fracatanes de Conafra son dinero en efectivo Bueno señores, seguimos con su programa Denuncias Comunitarias El programa que le gusta a la gente transmitiendo desde el primer Santiago de América para el Mundo Sabían ustedes que aquí en Latinoamérica, en el continente americano Aproximadamente hay como 5 Santiago Y nosotros somos el primero Somos bendecidos Ahí está señores, 809-226-3353 Es el teléfono de Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones Dígame líder Mira, el Ministerio de la Presidencia presentó este martes la nueva identidad y portal del Sistema Nacional de Atención Ciudadanía Eso es 3-1-1 Atención, 3-1-1 Eso es como parte de la iniciativa del Plan Nacional Que incentiva a la participación y la integración de la ciudadanía Esto se ubica dentro del marco de una administración transparente y eficaz Para el desarrollo y modernización de la gestión pública Eso es para esa línea 3-1-1 Esto con cobertura nacional Permite a la población tener alcance a todas las instituciones del Estado En un solo punto de contacto Así es, señores En otra información dice batida antirruidos En las últimas horas en Santiago Cibao Central Atención, señor director Ahí está la imagen de la Policía Nacional Dice que Santiago de los Caballeros, el 14 de diciembre La Policía Nacional informó que durante las últimas horas Han llevado un operativo amplio en diferentes sectores de Santiago Que comprende la jurisdicción Para contrarrestar, señores, la contaminación sónica Señores, la contaminación nos está dando duro Los antirruidos nos están dando duro aquí en Santiago Señores, cuánto teteo La contaminación sónica nos está dando duro en Santiago Principalmente, señores, en los parques Queremos hacer un llamado Atención Tenemos una llamada Buenas 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 tardes Adelante Buenas tardes Saludo para mi hermano Rolando Lugo La estampa que está viendo el programa Rolando Lugo Señores Yo quiero hacer un llamado Al Ministerio de Cultura Al Ministerio de Interior y Policía A la Gobernación de Santiago Y a la Acaldía de Santiago Que por favor Vayan a auxilio Del estacionamiento Del parqueo Del área monumental Por favor Los fines de semana Eso es un caos Eso es un teteo ahí, señores Que nadie puede pasar por esas calles Atención Alcaldía de Santiago Gobernación Ministerio Ministerio de Cultura Y Ministerio de Interior y Policía Y Medio Ambiente que también regulariza Y Medio Ambiente también, por favor Que vayan a Los ruidos, como tú tal lo decías Tenemos un desorden en la música Porque se han alterado Los volúmenes En los que se escucha la música Saludo muy especial para mi hermano John Liriano Señor, atención John Liriano Necesito que me dé una llamadita Por favor Atención John Liriano Que está en sintonía Con este programa Señores Vamos a hacer algo Por favor Vamos a denunciar Comuníquese con nosotros Al 809-226-3353 809-226-3353 Tenemos una llamadita Buenas Buenas tardes Estampa Dímelo ¿Cómo está? Bien Aquí con mi hermano Francis Fernández Buenas tardes Al compañero Fernández Ese es el compañero Fernández Orlando Luz Con la estampa Jay Quiero hacerle un llamado A los comunitarios Con este programa De la comunidad Para que en estos tiempos Que tiene un mucherito En la mano No se me pongan de loco Como se dice popularmente Que no vayan a banca A jugar sueños Así es Que sean realistas Que los juegos Que contribuyen A ser los más pobres Así es Que le dejen la banca Como yo digo Al dueño Y a los hijos De los dueños Pero que no jueguen Su chile ¿Y los dueños dan Acaso, Luz? ¿Los dueños aportan? ¿Cómo? ¿Los dueños de banca ¿Aportan? No, Luz Bueno, bueno Hay una foto Que se incluye En la red Que es muy popular O sea Que La casa donde vive El banquero La casa donde vive El hijo Del banquero Y entonces La La casucha Donde vive el jugador Sí Esa es la realidad Así es Una triste realidad Señores Lo que está pasando Lo que está pasando En este país Solamente Dios sabe Señores Solamente Dios sabe Señores 809 Le estoy escribiendo A un amigo aquí Que me está diciendo ¿Cómo me puedo comunicar Con ustedes? Señores Señor director Por favor Por favor Le estoy escribiendo Aquí a él Dice él Que cómo se puede Comunicar con nosotros Fácil y sencillo 809-226-3353 Saludo muy especial Señores Para toda la gente Bella de Los Pepines La gente bella De Nibaje La gente bella De Mari López La fuente La joya Que está en sintonía Con este programa Saludo para mi hermano Tommy Smith El legendario Esa leyenda Tommy Smith El legendario Dígame mi hermano John Liriano Buenas tardes John Buenas tardes Jace ¿Cómo es todo? Bien John Liriano ¿Cómo tú estás hermano? Bien Gracias a Dios Aquí estoy Con tu hermano Francis Fernández Buenas tardes Liriano Un placer Adelante John Con su denuncia Llamando para Recordarle a las personas Que como tienen El doble sueldo Y bonos Y eso Que tengan mucho cuidado Cuando vayan a los bancos Porque Los desaprehensivos Están observando Todos los movimientos Que uno hace Y cuando a uno Le dan el doblecito O un bono O un agrado Uno se pone como Medio turbio Sí, sí Porque la adrenalina Se le sube Ya ustedes le dieron El doble sueldo Yo le diría Pero ya Creo que la mayoría De personas Ya el doble sueldo Ya está gastado Gracias John Mi hermano Gracias a usted Igual Sí, que han aprovechado Lo desaprehensivo Para esperar En los momentos Exactos Que la persona Sale del banco Y ya unas cuantas cuadras Pues van y lo asaltan Señora La República Dominicana Calificó este miércoles De injusto e inoportuno Un comunicado Emitido por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Expresando su preocupación Por la deportación Desde el territorio nacional De embarazada haitiana Tenemos una llamada Buenas tardes Buenas tardes Su nombre por favor ¿Y de qué sector nos llama? Eduardo Eduardo ¿Cómo estás mi hermano? Bendiciones para ti Tu familia Feliz Navidad Buenas tardes Eduardo Un llamado ahí Atención a la Chaca Atención a la Chaca Bendiciones Bendiciones Buenas tardes Igual Tenemos otra llamada Otra llamada Buenas Buenas tardes Buenas tardes A esos caballeros hermosos ¿Cómo estás? No No estaba Cuando Empezó el programa ¿Quieres saber De Doña Ángela? Ángela está ahora mismo Ocupadita Pero Ya si Dios quiere De lunes en adelante Va a estar disponible Va a estar con nosotros Bueno Se fue la llamada Se fue la llamada Entonces señores Quiero decirle a la gente Mira me están escribiendo por aquí Míralo ahí Eso es full La gente escribiendo Escribiéndome Felicitando por el programa Espero que son demasiada gente Que están aquí Entonces no puedo Atenderlo a todos Al mismo tiempo Pero quiero felicitarlo A todos ustedes Mi gente de Santiago Por darme la oportunidad Señor Estar en este programa En esta plataforma Esa es una oportunidad En este canal El canal de los campeones La imagen Para mí La imagen perfecta Señores Es un placer Gracias a los directivos De este canal Por confiar en mi talento Y en el del caballero también Y enviarle las bendiciones A Angelita Villamán Por brindarnos esa oportunidad Como te seguía diciendo La preocupación Que dice La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Porque Están apreciando Su preocupación Por la deportación Del territorio nacional De embarazada haitiana En condiciones irregulares Entonces ¿Por qué se menciona La República Dominicana Y cuando los haitianos Van a Estados Unidos Cuando van a Europa Cuando van a Francia A Inglaterra Cánada Y lo mandan para acá ¿Por qué Derechos Humanos No se mete ahí Y dice Vamos a hablar con aquellos También A los pendejos A los dominicanos Porque somos los pendejos Es como decimos Podemos ayudarlos Pero ya Atención Derechos Humanos Por favor Vamos a trabajar No solamente Ve a la República Dominicana Vaya a Estados Unidos Para que usted vea Cómo deportan Los mexicanos En Estados Unidos Y a todo el mundo El que está ilegal Lo exportan ¿Y por qué aquí entonces? A los pendejos Todo el que está ilegal Es exportado Entonces ¿Por qué nosotros Tenemos que llevar La carga? Porque Imagínese usted Los millones Que se gastan Con esas parturientas haitianas No, que son unas conejas haitianas Compadre Señores Vamos a darle Otra información Muy importante Que es Abinadera aumenta La pensión De Cuco Baloy Y lo lleva Otra vez A 68 mil pesos Cuco Baloy ¿Usted sabe Quien es Cuco Baloy? Señor director Por favor El que canta Juliana Juliana Qué mala eres Qué mala eres Juliana Juliana Qué mala eres Qué mala eres Juliana Ese mismito Cuco Baloy Señores Nuestro querido señor presidente Lo aumentó A 68 mil pesos Mensuales A Cuco Baloy Dice que el presidente De la república Luis Abinadera Aumentó el monto De la pensión Que recibe el músico Y cantante Mejor conocido Como Cuco Baloy Señores Qué bien Me siento contento Porque Cuco Baloy Es un embajador De la república dominicana Cuco Baloy Es un embajador De la república dominicana Y es un hombre Que ha llevado El merengue La salsa El son Al mundo entero Dígame Francia Pero hablando De De lo De las pensiones Sí No sé si tú Estás enterado De la pensión Que se le dio A la esposa De nuestro merenguero Johnny Ventura Pero ha sido Muy criticado En las redes sociales ¿Y usted cree que Ella se la merece? Diga usted Yo no En mi humilde opinión Se supone que si Ella tiene Su dinero Creo que Ese dinero Debe ser usado Pero también Andan unos rumores Ahí Que Fefita la Grande También Dice que supuestamente Pero Fefita No tiene dinero Porque Fefita Creo que no necesita Yo no sé realmente Porque usted sabe muy bien Señor Porque si usted no lo necesita Déjale que le den ese dinero A alguien Que si lo necesite Yo siempre he dicho Que Fefita Señora Una mujer querida Tenemos una llamada Buenas Buenas tarde Buenas Su nombre Y de donde nos llama Por favor De los reyes Dígame A Cucovalo Yo lo encuentro bien Es que son artistas Maestro Se lo merecen Bueno Muchas gracias Caballero Bueno Se respetamos su opinión Se respetamos su opinión Se le respeta la opinión Pero si a un artista Porque es lo que estamos comentando Si lo necesita Pues que se le brinde Y si no lo necesita Pues que no se le dé Que se le dé Yo entiendo Desde mi punto de vista Que a Cucovalo Hay que dárselo Si creo que Él no tiene La condición es suficiente Para que no se le dé Pero ya de un señor mayor Que debe tener como Algunos 90 años Señores Cucovalo no es rico No, no No tiene dinero Pero Fefita tiene que tener Su dinero No sé Pues Fefita Aunque ella dice Que no ha visto Ni siquiera el primer Dice ella Mira Ahí anda una información De un amigo mío Que se llama Bernardo Cruz Cariñosamente GilloBlogspot.com Es un señor reportero Que anda en la calle Y anda una noticia Diciendo Que Gillo murió Entonces Gillo sale En el día de hoy Sale En el Si va a entrar En la policía Diciendo Desmintiendo Que él está vivo Atención Por favor Dejen Tranquilo A Gillo Es un señor mayor Déjenlo tranquilo Pobre Gillo Que está poniendo loco Así es Señor director Vamos a hacer una pausa En breve retornamos Por favor De nuestras comunitarias Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos Es una ciudad limpia Organizada y segura Con espacios para el sano esparcimiento En Santiago de los Caballeros Hemos superado la triste etapa De vivir en abandono y desorden Es que Abel Martínez Se propuso hacerlo Como una meta de entrega Y amor por su ciudad La población lo ha logrado Lo ve Lo disfruta Lo vive Y sobre todo Lo ha entendido Pero aún no terminamos No terminamos Seguimos trabajando Esta será una navidad muy especial Doña María ya podrá limpiar su casa Lavar las frutas Y hervir los vegetales Para la cena de nochebuena Y fin de año Además de lavar su ropa Sin cargar cubetas Gracias a que por primera vez Su sector recibe el servicio de agua Cada día son más los sectores Que se están beneficiando Con los servicios de Corahazán Y para este nuevo año La institución pretende llegar A mayor cantidad de hogares De Santiago Corahazán les desea Una feliz navidad Y un próspero año Dos mil veintidós En el Centro de Medicina Estética Avanzada Está la doctora Carmen Rosa Guzmán Ofreciendo los servicios de Rejuvenecimiento facial Rellenos faciales Aumento de labios Aplicación de vitaminas en la piel Con mesoterapia Rejuvenecimiento facial a láser Peeling facial y corporal Micropigmentación capilar Cejas, pelo y otras áreas Tratamiento para la celulitis Y muchos servicios más A ti mujer que necesitas lucir hermosa Radiante y rejuvenecida Visita la doctora Carmen Rosa Guzmán En el Centro de Medicina Estética Avanzada Estamos ubicados en la Plaza Zona Rosa Módulo D1-13 Con los teléfonos 829-724-9480 809-862-7999 Doctora Carmen Rosa Guzmán Yo le voy a hacer una pregunta ¿Usted quiere cuarto ahora mismo rayando? ¿Por raye? Ráyalo, 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 ráyalo Tu fracatán Ráyalo, 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 ráyalo Tu fracatán Pero los fracatanes de conafra Pa' que te gane un fracatán de premio Así como lo oye Ráyalo, 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 ráyalo Tu fracatán Ráyalo, 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 ráyalo Tu fracatán Rápalo, que hay más de 500 millones de pesos Repartidos en todos los fracatanes de conafra A rayar gana fácil Chica de oro Bingo millonario Pareinone Ahora, el que a mí más me gusta rayar es rapidito Con la garantía de conafra Los fracatanes de conafra son dinero en efectivo Bueno, señores, seguimos Este programa está caliente, señores Está caliente, caliente, caliente Hay un señor que llamó Hace un rato diciendo que Que hay artistas que no Que no le conviene O sea, que no se le deberán dar Pero señores, la clase artística de la República Dominicana La gran mayoría de artistas La gran mayoría de artistas Son pobres No tienen las condiciones No, no tienen las condiciones Como tú me preguntabas Que si la esposa del merenguero Johnny Ventura Ajá Merece esa pensión Yo creo que ella no la merece Ella no merece eso Ella dice que Que Johnny gastó su fortuna Su dinero en obras comunitarias Sí Pero creo que siempre hay algo guardado Es que nunca La persona que tiene dinero Nunca lo tira todo para arriba Y que eso también se hace con conexiones Con ayudas Claro Entonces, ella no merece esa pensión Creo que se le debe dar a Ya Eso sería Se lo dejamos Ya el Ministerio de Cultura Y el presidente sabrán Si se verdad Pero yo entiendo que De mi punto de vista Que ella no merece eso Ella es una mujer que está bien Eso queda Repartirle eso A personas que lo necesiten Ese es de mi punto de vista Pero Seguimos Señores, gracias A todas las personas Que nos están escribiendo Por las redes sociales Señores No encuentro Cómo llamarlos a todos Son demasiadas Son demasiada gente Que me están llamando Dígame, ¿qué ustedes tienen por ahí? No sé si ustedes han pasado Por la calle del Sol Donde está la gobernación Que se están viendo Que se le está haciendo La entrega de los bonos navideños De la tarjeta de los bonos navideños La mejor gobernadora De la República Dominicana La licenciada Rosa Santos Y esperamos que Que las personas alcancen Las personas que sí necesitan Alcancen ese bono Porque le ayuda para algo Aunque La canasta familiar está elevada Pero le puede ayudar para Y ese bono Y ese bono Hay que dárselo A las personas Que verdaderamente Lo necesiten Si usted trabaja Si usted trabaja Usted no necesita eso Y que no se comercialice Porque recuerda que Hubo un Un dimitirete Porque se comercializaban Las tarjetas Sí Con lo mismo colmadero Pero yo me acuerdo En la pasada gestión Que eran que daban cajas ¿Te acuerdas? Que daban cajas Sí, que daban cajas Y señores Ese mamá uno distinguó Porque la gente Comenzaba Bueno, la gente Hacía un turno En un día entero En un techado En un club En un polideportivo Para que nos entendamos Y muchas personas Hacían fila un día entero Desde muy temprano Y los boletrices Aquellas personas Que venden boletas Se dedicaban A vender los turnos En la pasada gestión Ahora las cosas Diferentes Porque ahora Se está entregando A las personas Más necesitadas Por eso Quiero mandarle Un saludo muy especial Quiero felicitarla A la licenciada Rosa Santos Porque está haciendo Un excelente trabajo Muy buen trabajo Está haciendo la gobernadora Muy eficiente Pero de igual forma En otras partes del país Se han Ha habido polémicas Por las De las grandes filas De personas necesitadas Imagínense Cuando una persona Necesita Y están diciendo Que están brindando Pues ellos van a querer ir Por eso es que La gente se queja Por el maltrato Pero eso es entre la fila Así es Señores También Hay que destacar Señores Que en la gobernación Es una gobernación Transparente Cuando te hablo De transparente Que te estoy hablando De claridad Es una gobernación Que cuando tú Hago un problema Te resuelven Eso es lo que se quiere Que se resuelva Y ella está Trabajando en eso Vamos a poner Los teléfonos En pantalla Señor director 809-226-3353 Me están llamando Mucha gente por aquí Pero que yo no Puedo coger la llamada Por aquí Ya le pueden llamar El teléfono está en pantalla 809-233-3353 Así es Pueden llamarnos A través del teléfono Para hacer su denuncia Y nosotros de acá Estaremos haciendo Los llamados A las instituciones Necesarias Para que su denuncia Sea resuelta Y por favor Atención Pueblo dominicano Ya falta poco minuto Para terminar el programa Desde aquí Su amigo Su hermano Quiero decirle A cada uno de ustedes Que por favor Los teléfonos inteligentes Las tablets Los niños No dejen salir Los niños Con la tabla A la calle Señores Los ladrones Se están dando vidas Señores Tenemos una llamada Buenas Buenas tardes ¿Quién que me habla? Su nombre por favor Buenas No se entiende Señores Por favor Cuando usted vaya Para el banco Lleve lo que usted Va a depositar Y lo que usted Va a consumir Sea un restaurante En una bodega No saque dinero En la calle Andar con cosas innecesarias Que usted sabe Que puede ser Asaltado Porque ese es el problema Que a veces uno sale Llamando la atención De los atracadores Y los atracadores Se están dando vidas Señores Imagínate el tiempo Ahora andan ellos Tirando un polvito Dice la borundanga Es eso que le llamamos Dice la borundanga Una vaina Ve Eso te hipnotiza Y tú entrega todo Ay santo Dios Cuanta gente Señores Gente atracando Eso es diario Señores Atraco y atraco Bueno Un primo hermano mío Lo atracaron Apellido Fondera Aquí en Santiago Señores Un primo hermano mío Buenas Buenas Su nombre por favor Abre Abre Por favor Para Junto de las Boticas ¿Qué es lo que él dice Meño? La botica ¿Qué? Ah la botica popular La botica popular Sí Hola señores Muchas gracias Muchas gracias GIGARRED Claro A un paso de la próxima generación Experimenta el servicio Volte Voz sobre LTE Con el que puedes realizar Y recibir llamadas En alta definición Disminuyendo el sonido ambiental Y el eco Con Con VILTE Video sobre LTE Realiza y recibe Videollamadas Con mayor nitidez Y VoWiFi Con el cual Puedes llamar y recibir Llamadas Conectado a una red Wi-Fi Desde cualquier lugar Con poca cobertura móvil Disfruta de estos beneficios Sin costo